Calles del Viejo París Recorriendo voy las calles del viejo París Recordando que estuve este junto a mí Esos días tan felices que no volverán Hoy se agolpan en mi mente y después se van Una vida llena de ilusión que ya se fue Unos besos que vivieron el ayer La nostalgia de un tranquilo y triste atardecer Y unas horas que nunca creí y perdí Quiero que vuelvas a mí Donde quiera que tú estés Quiero que vuelvas a mí Para poder ser feliz No puedo estar más tiempo solo Sin tu amor Recorriendo voy las calles del viejo París Recordando que estuve este junto a mí Fue tan solo una ilusión que luego se extinguió Solo en este tiempo encuentre el amor Una vida llena de ilusión que ya se fue Unos besos que vivieron el ayer La nostalgia de un tranquilo y triste atardecer Y unas horas que nunca creí y perdí Quiero que vuelvas a mí Donde quiera que tú estés Quiero que vuelvas a mí Para poder ser feliz No puedo estar más tiempo solo Sin tu amor Recorriendo voy las calles del viejo París Recordando que estuviste junto a mí Fue tan solo una ilusión que luego se extinguió Solo en ese tiempo yo encontré el amor Una vida llena de ilusión que ya se fue Unos besos que vivieron el ayer La nostalgia de un tranquilo y triste atardecer Y unas horas que nunca creí y perdí Quiero que vuelvas a mí Donde quiera que tú estés Quiero que vuelvas a mí Para poder ser feliz No puedo estar más tiempo solo Sin tu amor La 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 ¡Suscríbete al canal!